¿Y cuál es ese? El Tric, el Tric, el Tric le mola, pero yo Mmm, yeah Veníte, bañate con Ani Recordándoles que también puedes venir a Puerto de la Libertad Puedes disfrutar de esta gran playona que está bonita Aquí en el Puerto de la Libertad En el Puerto de la Libertad Puedes ir con flash Estamos visitando la playa La Paz La primera vez que fui por el Manny Miren, miren allá se está cambiando wey Estamos invadiendo el espacio Mira, me lo han metido wey Dicimos la p***** Ves, 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 ves Ves, 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 ves Ves, 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 ves Ves, 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 ves Grabando para todo ese público que me está viendo ahorita La gran playona que está ahorita aquí en el Puerto de la Libertad Estamos Estamos con Kiki Alberto López Cagado de los Sope ¿Qué quiere decir en vano en esta playona que ahorita Nos estamos echando aquí ahorita? Bueno, les digo verdad A los salvadoreños de El Salvador Que te visiten en estos momentos las playas Porque están bien hermosas Los que somos del Puerto somos chingones Y en este momento como pueden ver andamos con pantalón Ajá, nos vale riata todo Ajá, nos vale más Y así nos vamos a zafar nosotros al mar Y nos vamos a echar unas cuantas zonas De seguro es de pensar que tengo minuta pero no Sí, ya nos echamos la minuta Y ahí están los vasos como pueden ver Por favor, se le comunica a toda la gente que venga al Puerto de la Libertad Que no venga a tirar basura acá por favor Porque esta basura que ustedes tiran acá así Hacen mal daño a todos los peces que andan nadando ahí en la playa Así que vamos a ir a ver a los demás amigos A ver que están haciendo ahorita el Puerto de la Libertad Hemos aventado allí, está haciendo un mal verdad Y no lo haga Ahorita como pueden apreciar ahorita está el Swagger viendo su teléfono Y está ahorita con su huella de Swagger Aquí ve Una palabra que quiere decir el metido ¿Qué onda? Sí ¿Qué onda? Este es lo que yo a toda la gente le digo que ven aquí a Playa La Paz Porque la Playa La Paz es muy bonito loco Aquí por el mar y luego está bien recho todo eso Ajá Pues dale día Vino a mis tíos No sé Porque iba a pasear con la familia Sí Así que lo digo yo Estamos muy contentos de estar felices aquí Esta playa está hermosísima Ajá Donde hay mucha agua ¿Hay agua? Sí ¿De qué clase de agua hay acá? Es agua salada Ah Sí ¿Y puede tomar una de esas agua? No, no Solo con limón Ah Sí, fuera a ver O sea, para hacer minuta porque ya tiene la sal Sí, sí Ah, entonces hay que ponerlo a hacer hielo Sí Ah bueno Aquí le voy a pasar a mi socio Este Vamos a pasar ahorita con el socio del amigo, del compañero Que está ahorita aquí presente Este, vamos a ver aquí con el socio ¿Qué quiere hablar ustedes? ¿De qué 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 quiere hablar ustedes? Si usted piense allí Que sea No sé, vaya, tú sabes Mire Ustedes que vienen acá Y que vienen a estar vigilando a toda la gente Que no se venga a ahogar ¿Qué es lo que nos dirías? Las ofertas No sé No sé Por favor Pero... ¡Vamos, papá! ¡Corre, maldito! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, maldito! Ya llegamos para abajo de la piedra. Hoy está bajando de la piedra. Porque es una piedra empiedrada. No, pero espérate cuando... ¡Ay, perca! ¡Vamos! ¿Tienes muchos pies? Yo, creo que yo... No, yo no... ¡Esclaramos así! ¡Aprame del fuego! ¡Puta! ¡Puta bien grande salida! ¡Bien flama! ¡Todo bien flama! ¡Bien flama! ¡Se lo quebraste! ¡No lo vas a pagar cabrón! ¡Mi error! ¡Eh, les invitamos a todos de aquí que nos están viendo en este momento, que vengan a Puerto de la Libertad a disfrutar de esta linda playa! ¡Bien! ¡Solviada! ¡Solviada! ¡Mucha arena! ¡Sol, playa y arena! ¡Se pueden venir en este momento! ¿Qué hora son ahorita? Permítame... ¡La 1! ¡La 1 y 8! ¡Se puede venir a la 1 y 8 o más grande para aprovechar una linda playa! ¡El gran playón que está ahorita! ¡Ricas Minutas! ¡Ricas Minutas! ¡Restaurantes! ¡Y ustedes que le tienen camarones, pescado, compoteles, ceviche! Lo que a usted le guste se los tienen allí en ese momento ¡Está a la orilla del Malecón! Puede llegar cerveza fría, caliente, jugo helados ¡Nos invitamos! ¡Hoyle pa! ¡Mi nombre es Daniel! ¡Daniel Luna! ¡Brayan! ¡Alexander Cagada! ¡Jajaja! ¡Y por qué me toca! ¡Y dices que aquí nos guó ¡Ahhh! ¡Qué perra! Está frontal, está frontal. ¡Vea! ¡Ahhh! ¿Qué vas a decir? ¡Mira la cámara! ¿Qué vas a decir? ¡Habla! ¡Hola! ¡Hola a todos mis amigadores! ¡A tu compañero, saludá! ¿A que vas a salir por WhatsApp? Voy a ponerle... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un super cambie con el lado de aquí! ¡Por este lado del... ¡La cámara han puesto! ¡Pero este lado del malecón puede venir a comer unas ricas minutas de la niña... ...minuta bendición de Dios! ¡Minuta bendición de Dios! sus servidores, la niña Lorena y José otra vez ahí que el precio de la minuta hay de 25 centavos, 50 centavos un dólar, tres coras, uno 25, uno 50, uno 75, dos dólares, dos 25 hay a domicilio, le podemos llevar a domicilio hay para llevar, pero estas cosas que lleven hay para llevar, pero hay como familia, no respondemos si le lleva, si le llega a la casa el tipo fresco 250 el combo familiar, minuta familiar de cuatro personas si, ahí va el chucho ahí va la mascota es el lobo del carretón el cáncer, cáncer salió cáncer, cáncer una palabra, que opinan ustedes y ofrezca la rica minuta que hace, que elabora que elabora usted, aquí en el puerto de la libertad y don José, tiene unas palabras bueno tenemos una clienta aquí y se ve que la tiene que estar ahorita una palabra y empezar de lo de la minuta se siente feliz de estar contenta por comer milita así dice nuestro maestro así dice nuestro presidente y nosotros hay que respetar eso es la ley que ha puesto elabora hay minuta amor va a querer ¡Gracias!